bienvenidos chavales a un nuevo vídeo y si ya llegamos 10 de los sobres pack opening brutal tenemos a jaime que bueno algunos de los conocéis del canal os sonará la cara de cuando puse la foto de que le tocó nada menos menos que a cristiano ronaldo tenemos a bilif tenemos a bobeyan a 5,3 después de esta sala está firmino y tenemos 26 sobres ya visteis en el vídeo de desafío que tenía los cuantos sobreguardados tengo 26 vamos a abrir uno cada uno voy a empezar yo con este de sobre todo lo único que es el más flojito ya después a partir de 15 todos y vamos allá ya sabe cuál es el truco para saber si es caminante bueno quiero intentar llegar a 250 mil monedas vendiendo todo quiero decir ahí no tienen que bueno quedan 24 sobres todavía no hay prisa todavía queda todo lo gordo sobre de 15 mil bueno ya caminante no se viene bueno subimos el nivel de sobre mejor sobre sobre 25 12 ecuadores que tú quieras que tú quieras que va con que nada porque es jaime galés galés empezamos con galés tenemos a william en el galés bueno bueno con 25 por el no para ganar 24 es para llamar a ella por decirle se está pidiendo de mí escucha me va a construir el truco nada por tu vez por tu vez por tu vez 21 sobre james rodríguez en el caminante ya en caminante ojo puede ser benzema que no es caminante puede haber sido ya quedan 20 sobre eh 20 sobre jazar me ha tocado jazar aquí aquí me tocó jazar para ir a cristiano joder macho portero italiano perín viviano para hacer truco que viene a poder regalar muchos comentarios llamadas para hacer truco que viene a ser vamos a ver que de aquí james y martian es de martian ¿esto qué es ellos? esto es mi tienda jaja Valentino la de el portugués y brasileño yo no jajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja A favor de que tengas esperanza, ahí te salen buenos jugadores. Tendidioso todavía ir. Tendidioso ir. Tendidioso es novedad. Joder, tío, no sé qué ha caminado antes. MCD, Coquette, Ederlin. MCD, Brasil, Francais, United. Pobar, ¿dónde esto tiene que salir? 17 sobres. Marcos Roy, Don Marcos. El último. No, güey, tío, que más fuerte. Es que como puede ser, después de uno esta mañana en primera vez sale piano. Y su rapper. No juega ni a la canica y yo rapper. Ni la falta de repetir. Maicon. Joder, es que... No, pero ese truco yo no lo sabía, yo no me fijo nunca de eso, eh. Va a ser que ha caminante, la de izquierda, de verdad, tío, no puede ser. Ahí. Ni un índice, ni un índice de esto de 10.000. 15.000. Aquí ya no venía algo gordo. Todavía queda más de la mitad. Y quedan los sobres gordos, los de 50 y 35. Eden Hazard. Es que no parece, es que esto es una estrafa ahí. Arranco. Verga, MI, Verga. Después está el típico cabrón sobre y ya le viene algo gordo del tiro. Últimos tres sobres. No, 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 este no lo he mirado, eh. Cabrón salido. Otra vez. Otra vez, tío, en serio. Y Fellaini, que estaba escribido. Pero ese sobres, ¿tú saca a Cristian? Es una mentira, es una mentira. Sí, le llenaba al equipo. Tío, cabrón, tío. Es que, es que... Es que estos sobres son malignos. Ahí me tocó a mi Cristiano en uno de esos. El otro. Esto es horrible. ¿Esto cuánto vale? Cabrón, ¿no? No sé, pero cuánto vale en esos. ¿Eh? Ah, 25 también. Vamos a ver. Último sobres de 25.000 monedas. Ahí es el último tocado. Venga, Marcos. Es que parece que se vaya. Que va, tío. Delanteo tanto español. Pilla. 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 Están teniendo todo el equipo. Todo el jugador es cojo. Uy, ya te lo grabé. 11 sobres. 11 sobres. 6 de 35. Y 5 de 50. Joder, este matado. Brasileño. Brasileño del Barça. Brasileño del Barça. Brasileño del Barça. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Pues hacemos Tacho. Es que va, tío. Y tu rapa, tío. Y yo esto que mierda, eh, tío. Y yo. Y yo de rapes y windows. No, ve, ya, tío, increíbles. 4. 4. De 35. Ah, vamos. Se está guardando por los sabres de 50. Tío, es que no toca nada, tío. Sí, es que no toca nada, tío. Sí, yo no lo conocí ni su puta madre. Sí, yo no lo conocí ni su puta madre. Sí, yo no lo conocí ni su puta madre. No, no, no tengo dinero para co-opening porque así. No me arruino, va, yo me voy a pagar, o. Oh, wow, güey. 24. 26. 26 sobres, increíble. Hombre, tenías calabordo. Fue un 5 de 50, eh. Pero a mí en eso ya me hubiera salido barco en mi cuenta, seguro. No bella tío, parece que se va a quedar peoron Uh Me siento de entrar paño del baile Javi Martínez Javi Martínez, 52 de ritmo Para la estrella grande a ver Uh Tío cuando me salió Cristiano vi un pedazo de estrella Más grande que la pantalla Pero yo no he fijado en el que se quedaba pillado Otra vez pues No bella tío, es que no bella Seis sobres Último sobre de 35 No se que ha bugueado Es que vino a decir, al menos te he tocado A veces, así tipo 3,5 Pero es que no había ni uno, el máximo que es Jiru y William Es que le voy a detener a ti detalles Esto ya, aquí que más necesario Aquí que más necesario ya Sobre de 50 Ya está, ya aquí si le toca Si aquí le toca ya algo especial Algo Algo Tienes los peinos Esto que no lo ves Pues lo sabe tu raspein Ni una vez tío Y yo, en serio Es que Por hacer trupe Tienes la culpa, te vas a caer en el juego No bella tío, vamos a ver Vamos por el 12 de 10 ya Es que Mínimo los hombres 50 Serían 250.000 monedas Y 10 sobre 25 serían 250 No, no, hasta aquí más De 700.000 monedas Vamos a cargar eso otra vez Por lo que se está Quiero que la va a cargar ¿Quiero que se está...? Quiero que la va a cargar, que el que se está... Quiero que el que se está... ¿Quiero que el que el que el que se te pague? largo no habrás más, no habrás más que no te toca nada Diego Costa, cuánto ha valido Costa 1.085 antes estaba los 80.000 bueno 40.000 monedas Diego Costa como lo de cartas de metro no creo que es el titulo este, no bebé ese manda a los altos teñidos el titulo de cartas el ultimo, el ultimo lo veré tu que ando no te va a tocar nada va nega, pa'l equipo, ya lo tengo pa'l equipo del cacaño en 26 sobres te ha podido tocar esta puta mierda en 26 sobres y tu rap no bebé este va a ser 3,20 o 4 te voy a llamar 4 madre mía no bebé que mala suerte ultimo sobres vaca vaca uuuuuh hace que me desarte a veces, hombre, el 64 que haces? miro, 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 miro o me tiene que traer duplex o me tiene que traer duplex este se me ha atacado esta mañana, o esta mañana depende de cuando lo veis, suba el video la recompensa fue champion para que lo entendáis en un sobre, Piyani y y en otro, Dibara bueno, el equipo no lo veais a ver eh listas tan infelible tenemos nueve nada más porque voy guardando todo vamos a ver si puedo llegar bueno, a las cien mil nada más seguramente que haya por descartes pero nada es todo lo que más o menos nos ha tocado sin repetido que valga algo repetido y despidete otro día estará menos porque hoy hoy nada, es mejor si llegamos a 150 likes preparo otro otro poco más sobre más grande la semana que viene chavales, dale like que le toque algo al chaval que está desmotivado y nos vemos en el fin del video chamark y y I need your love